La fe intelectual es la razón por la que la gente no se cura, es porque solo tienen una visión intelectual de eso, lo que su mente puede ver, pero la mente va a razones. Fe intelectual, por eso es que las personas no son sanas, es porque solo tienen una idea intelectual de ello, lo que su mente concibe, pero la mente razona. La mente dice, eso no puede ser, yo no mejoro, mi sentido de la vista dice que mi brazo no está más recto que ayer. Mi sentido del tacto dice, no siento nada diferente al día de ayer, razonamiento, la teología mental razonará, dirá, bueno, ahora espera un minuto. Yo creo que eso es necedad, ve, usted está razonando, esa fe intelectual hará eso. Pero una vez que esa fe baja a ese compartimiento aquí abajo, jamás cuestionará esto aquí arriba, para nada. Es absolutamente un hecho, y estará de acuerdo con cada palabra divina de Dios.